La familia Promet es una asociación cultural y también es un taller de imprenta. Lo que pasa es que nuestro objetivo no es realizar impresión comercial. Nuestro objetivo es más bien divulgativo y didáctico. Es un poco la preservación y la divulgación de la técnica de la impresión tipográfica y de la composición con tipos móviles. Todo manual, desde la composición hasta la impresión. Lo único que estamos utilizando como mediación es una herramienta que es la máquina de imprimir. La familia Promet comienza en el año 2012, un poco en torno a un curso de diseño de tipografía. Nos juntamos una serie de amantes y locos por las letras, como profesores o como alumnos y después de las clases nos juntábamos a tomar unas cervezas y salió la propuesta de montar un taller de imprenta. Y después de la tercera cerveza la idea nos pareció factible. Empezamos a buscar material, máquinas de imprimir, chivaletes, que son los muebles que contienen las letras, y también tipografías de plomo y de madera. Así que empezamos un poco a rastrear por internet, también a callejear por Madrid, y dimos con varias máquinas y material para poder montar nuestro taller. Casi todas las máquinas son aproximadamente de mediados del siglo XX, años 40, años 50, años 60. Por ejemplo, las máquinas de imprimir que tenemos tienen distinta procedencia. La más grande, que es una Correx Stuttgart, procede de una escuela de arte alemana. Luego tenemos otra máquina plana, que es de origen suizo, se llama FAG. Esa fue una cesión del Instituto Geográfico. Luego tenemos también dos máquinas de modelo Minerva, que una procede de Alcorcón y otra, pues, viene de otro taller, de un antiguo taller de imprenta en Madrid, en el barrio de Las Letras. Y nuestras letras tienen también distinta procedencia, desde Cuenca, Madrid, Francia, Alemania, bueno, un poco, tienen mucho recorrido y mucha historia. Cuando falla una de las máquinas, esto es un poco como haciendo un símil con los ordenadores, aquí no tenemos la capacidad de reiniciarlo y que todo vuelva a su ser. Y a veces es una cosa como de casualidad, dar un golpe en cierto sitio y todo vuelve a funcionar. A veces no tiene mucha explicación. Y cuando se rompe una pieza, pues, entramos en crisis, porque a veces es más complicado encontrar, pues, por ejemplo, un tornero fresador que pueda hacer este, reemplazar o hacer una pieza nueva para sustituirlo. Pero afortunadamente son máquinas muy robustas. ¡Gracias! ¡Gracias!